Bueno, pues ya que me ha dado esta oportunidad de darme unas palabras, la Agencia CCC de Comunicación siempre se presta a colaborar en la Agencia Solidaria si hay donde nos llaman. Somos una especie, digamos, de ángeles de la guardia, sobre todo de entidades que nos necesitan. Hemos trabajado mucho, por ejemplo, con el apoyo a las personas con discapacidad intelectual, con el apoyo a los niños con cáncer infantil, sobre todo con la noche contra el SIDA. Pues yo personalmente, Audi Arraga, la conocí cuando yo tenía 18 años, o pasaría unos cuantos años, cuando trabajaba 24, y yo era voluntario de esta entidad. Y desde que la conocí, ha pasado más de 14 años, vamos a decir, la vida ha pasado para todos. Siempre he percibido de ella que es una mujer con mucha energía y con mucha rara. Entonces es difícil no ayudarla a seguir luchando en una cosa tan noble como se ha luchado contra el SIDA y que, bueno, pues hace un par de días tienen declaraciones muy importantes por parte del gobierno vasco de la importancia que tiene seguir luchando contra el SIDA y sobre todo diría de la importancia que tienen las entidades sociales, sobre todo pues si Charo vive, tienen una importancia especial porque con muy pocos medios, con minimísimos medios, son capaces de llegar a tantísima gente y dar tantísimo apoyo. Y yo sé que personalmente, porque a la vez, pues conozco Audi Arraga hace muchos años y sé los más que me cuentan, pues que no hay horas para ella. Le da igual estar a las 12 con un paciente, con una persona que necesita su ayuda. Incluso hay muchas personas que se sienten solas con esa enfermedad, tienen mucho estigma y yo sé que ha acompañado a mucha gente en los momentos duros de esa enfermedad a marcharse. Suena triste, pero bueno. Y ahora mismo sé que está haciendo una gran tarea y un gran apoyo con esos pequeños recursos que tiene atendiendo a más de 500 personas al año. Es que Recasco, voy a dar una cosa fuerte para ti. Y decir que a mí no es una situación, pero al final cuando tú me explicaste el motivo de esta gala, era imposible decirte que no, porque al final yo creo que en esta sociedad y en esta empresa estamos para algo más que para ganar dinero. En este caso, pues estamos contribuyendo tu firma de moda y tú personalmente que hace muchos años estás involucrado a la noche contra el SIDA, creo que era imposible decirte que no, que te agradezco mucho todo lo que estás haciendo, agradecerte el premio. Y también quiero agradecer a toda la gente que siempre creyamos que está ahí, todo vosotros que estáis aquí cenando con nosotros y con nosotras, y las empresas que también se sumo de aquí, hay un montón de empresas, todo el canal de favores, solidaria contra el SIDA. Y no me van a robar más, porque al final esto no va a empezar nunca. Así que haré eso. Gracias. 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 Gracias.